Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver un programa que sirve para instalar programas de Windows. Es decir, algo parecido a Play on Linux, pero de pago. En el centro de software solo nos encontramos la versión Trial y si queremos la versión completa hay que pagar. Pero yo he probado a instalar Adobe Photoshop CS6 y la verdad es que funciona bien. Nos crea lo que se llama una botella, vamos a verlo. Vamos a iniciarlo porque se ve que... A ver, voy a instalarlo de nuevo. Se le da aquí a instalar software. Funciona muy automáticamente, pero seleccionamos Adobe Photoshop, seleccionamos el archivo cuya licencia hemos comprado legalmente y lo instalamos. Y en un momento nos crea una botella que llama al programa con Wine. Y en este caso es que es un programa de estos portable. Entonces hay que hacer la instalación cada vez que queramos utilizarlo, pero es totalmente eficaz. Aquí nos pide el idioma. Pero como veis, nos abre perfectamente Adobe Photoshop CS6, que es la última versión. Aquí está. Y aquí tenemos Adobe Photoshop en su última versión para Ubuntu. De acuerdo. Y es completamente utilizable. Podemos maximizar, minimizar, abrir un archivo, abrir capas, de todo. La verdad que con el Photoshop no me se mueve muy bien. Ha dado un error. Bueno, el programa funciona. Es lo importante. Con una versión más no tan reciente, pues mejor. Y vienen las compatibilidades. Pues de este programa, que sirve para instalar programas de Windows, ha salido la versión 12.2. Y si acudís mediante este enlace de aquí, de Gear Offline Gaming, tenéis un código promocional que os descuenta el 25% del precio de crossover que está ahora. A ver si pone el precio. Voy a hacer como que voy a comprarlo. Y voy a ver lo que vale. Pero vamos con Play on Linux. Esto es una curiosidad más que otra cosa, porque con Play on Linux y entre iWiné no hace falta este programa. Funciona bien. Sobre todo para los juegos. No, no veo el precio. Es muy facilito de utilizar para instalar aplicaciones de Windows. Tiene soporte para Dungeons and Dragons, Neverwinter, que debe ser un juego muy popular. Y no consigo ver el precio. Voy a ver si... Si en original, en inglés, a ver si es por la traducción. Porque el precio tiene que salir de alguna manera. Ver cesta. Tienda de detalles. En el centro de software ya os digo que viene la versión trial, entonces no se ve el precio. Pero vamos. Sinceramente, no merece la pena. Esa es mi opinión. Ahora, quien quiera un programa fácil, que le facilite las cosas para instalar programas de Windows, Windows, y no complicarse la vida, pues sí puede merecer la pena. Porque no da ningún... Te... Te instala... Hasta desde un archivo comprimido. Por ejemplo... Aquí tengo Digicamp comprimido. Pero Digicamp no es de Windows, evidentemente. Pero voy a hacer la prueba, por hacer un experimento. No creo que me lo instale. Si me lo instala ya, entonces... Os digo redirectamente que lo compréis. Porque si es capaz de... Es que ha salido una nueva versión de Digicamp, la 3.2, no da error. Pero claro, está en código fuente, tarbz2, y como los tarbz2 son tan puñeteros, pues no consigo instalarlo. Aquí lo bueno que tiene este programa es que busca todas las fuentes y todas las... Como se dice, las librerías que hacen falta para instalar cualquier programa. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis, hay una nueva versión de Crossover. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.